¿De qué se trata? Amigos, hace un ratito les comentaba que este móvil iba a estar muy bueno porque vamos a conocer un poco más sobre la asociación civil Enseña Uruguay. Estamos con Sofía Puch, la directora, para que nos cuente un poquito qué es Enseña Uruguay, cómo se financia este proyecto que está buenísimo. Bueno, hola Cami, hola chicas, muchas gracias por venir y por prestarle atención a la organización. Tal como dijiste, Enseña Uruguay es una asociación civil que trabaja en educación pública en contexto vulnerable. Nosotros nos dedicamos a la selección y formación y acompañamiento de docentes en aulas de contextos vulnerables. Nos financiamos, ya la pregunta que me hiciste, nosotros somos una asociación civil que se financia 100% por privados, es decir, por empresas e individuos que financian la organización y trabajamos, sobre todo, en contextos vulnerables. ¿Cómo han sido las experiencias anteriores con Enseña Uruguay? ¿Cómo ha sido, digamos, cuánta gente se postuló? ¿Cómo ha sido el proceso de esos dos años? Claro, capaz cuento un poco que nosotros trabajamos, abrimos una postulación que justo se abre la semana que viene, el lunes, para personas que quieran dar clase el año que viene. En Uruguay hay horas vacantes, es decir, hay horas que no se llenan, que no tienen profesor año a año. Entonces, por eso el sistema permite que ciertas personas que cumplen ciertos méritos entren a dar clase. Por ejemplo, si un estudiante de Economía o de Contador Avanzado puede entrar a dar clase de Matemática y tenés que ir reuniendo como ciertos méritos. Nosotros abrimos la postulación para todas las personas que estén interesadas en el programa. En nuestra página web, en senauruguay.org, pueden ver todos los requisitos que se necesitan y si cada persona es elegible o no para entrar a la organización. El año pasado tuvimos cerca de 700 postulados. Este año vamos a más. Queremos llegar a por lo menos mil personas que se postulen al programa. Luego tienen un proceso de selección. Pero sí, sabemos que la educación hoy es muy importante y estamos en un momento muy sensible. Entonces, necesitamos más personas y más profes que inspiren y que se dejen inspirar. ¿Cuáles son las fortalezas que buscan en estos profesores que 100% tienen que ser muy inspiracionales para los alumnos? Bueno, nosotros lo que buscamos primero es que cumplan con los requisitos que ANEP pide para entrar al aula, al sistema público. Y después buscamos personas que sean muy empáticas, que quieran dar un poco más por sus estudiantes, que crean en la importancia de la educación como pilar fundamental en la vida de los gurises y las gurisas. Y buscamos personas que entreguen un poco más, que dejen su vida con sus estudiantes en sus clases en las aulas. Buscamos que tengan muy buenas capacidades de comunicación, mucha empatía. Buscamos personas que tengan mentalidad de crecimiento. Basta de esa mentalidad de esto no se puede cambiar, esto es un error, va a estar siempre mal. Si no buscamos personas que tengan mucha potencia, mucha energía y quieran meterse. Porque adentro de las aulas hay muchos docentes que la están rompiendo al día de hoy. A veces leemos mucha cosa negativa sobre los docentes, pero nosotros queremos como realzar la profesión docente porque la verdad, Cami, que no sabés lo que laburan los docentes y lo que han laburado estos últimos 4 o 5 meses de pandemia. Por eso nuestra frase para esta convocatoria es que por más docentes que inspiren, queremos buscar más de esos docentes que de estos últimos 5 meses han dejado el alma por sus estudiantes. Queremos más de esos. ¿Cómo se hace para postularse, que es ahora? Me contaste que arranca este lunes y que más o menos en octubre terminan de definir a ver quiénes son los que quedan para en enero empezar a trabajar durante estos próximos 2 años. Bueno, sí, el 3 de agosto, es decir, el lunes que viene abrimos la convocatoria que de vuelta está en nuestra página web en senauruguay.org y si nos siguen en las redes sociales, Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, Instagram, ahí también está toda la información y vamos publicando. Ahí les hacen llenar un formulario que el primer formulario es como tus méritos académicos y ahí el sistema de una filtra quién pasa o quién no pasa. Un ejemplo, yo estudiaba traductorado de inglés porque yo hice el programa los 2 años de clase, estudiaba traductorado de inglés en la UDELAR y mis méritos me daban para dar clase de inglés. Entonces, es así, ese es el primer filtro y es el primer formulario que van a encontrar cuando entren a la página el lunes. Perfecto. No necesariamente, como decías, no es que vos sos docente o no es que estudiaste para ser docente, pero sí te daba por la carrera que hiciste para ayudar desde ese lugar. Exacto. Si reunís ciertos méritos, el sistema permite, no permite que entres a dar clases porque está esto de que faltan docentes, hay horas vacantes. Lo que sí es importante destacar es que Enseño Uruguay forma a esos docentes durante los 2 años, a partir de enero del año que viene, empieza una formación fuerte en diferentes competencias, en cómo enseñar, en un montón de cosas, y durante los 2 años seguimos formando y acompañamos a los docentes. A cada docente del programa se le asigna un tutor o una tutora que los acompaña durante los 2 años, es decir, entra a las aulas con los profes, ve las clases, conoce a sus estudiantes, porque una de las grandes cosas que evalúan los docentes es que están muy solos adentro, la profesión docente es una profesión muy solitaria y debería ser todo lo contrario. Entonces, por eso existe la figura del tutor o de la tutora, hoy en día son todas mujeres, todas tutoras, que te acompañen, como ayuda a maximizar la potencialidad de los profes. Buenísimo, Sofi, muchísimas gracias. Gracias a las chicas que están acá también haciendo el trabajo y que no están pudiendo hablar con nosotros en este momento. Les recordamos, encenauruguay.org. Y nada, la postulación arranca el lunes que viene y como siempre decimos, anímense y nosotros estamos acá para responder preguntas, dudas, cualquier cosa que necesiten saber, estamos acá. Hay muchos estudiantes que los y las necesitan, así que vamos arriba, anímense, que acá lo estamos esperando. Divino trabajo, felicitaciones. Gracias. Y gracias por el espacio para contar, siempre es muy importante difundir el trabajo que hacemos. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami, gracias por esas lindas noticias. Felicitaciones por el gran trabajo que realizamos.